Anteriormente cualquier persona que parqueaba su vehículo en ese sector se exponía a una multa pues era una zona prohibida, lo que se destacaba por la raya amarilla. Ahora la Municipalidad de Pérez de León la pintó de color blanco, con el fin de recuperar algunas zonas para parqueo en la ciudad generaleña. Por ello si va a estacionar en ese sector debe comprar una boleta de estacionamiento, porque si no la tiene los parquímetros le podrían aplicar una multa. Este es uno de los cambios que se esperan para los próximos días, pues también esta zona frente a la ferretería Xiomara será para la parada de taxis de carga. Cabe indicar además que frente a la Cámara de Cañeros es una zona prohibida para estacionar, por lo que las autoridades hacen un llamado a la población para que respeten este sector.